No, Rosy, Rosy, ¿cómo estás? Rosy, acaba de salir, no te vayas pues Paolo, no lo quiero separar Oye, pero una cosa, ¿estás pelea o no pelea? Sí, no, no O sea, como toda pareja me refiero, ¿no? ¡Hable! ¡Rosa Fuentes! ¡Se mandó con todo! ¡Un mensaje de despedida! ¡Donde le dice, pues, este miserable para abajo! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡A su ex pareja! No, pero escúchame, ya tenemos ahí, ¿sí? Vamos a ver ¡Ay, qué nervio, pida! La única víctima del ampay que protagonizaron Josmery Toledo y Paolo Hurtado Es sin duda Rosa Fuentes La aún esposa del pelotero Acaba de dar vuelta a la página con un contundente mensaje Donde, entre otras cosas, califica de miserable y desleal al padre de sus hijos Leer estas líneas sensibiliza a cualquiera Rosa dice sentirse capaz de sacar adelante a sus inocentes niños Para demostrarles que la valentía no es solo para superhéroes Y que se puede formar castillos sin rey Rosa se arma de valor y cierra este capítulo de su vida Justo cuando debería celebrar 10 años de casada Peor aún, después de enterarse que Hurtado preparaba una celebración a lo grande Mientras sacaba los pies del plato Y como en todo pastel, siempre hay una cereza para coronar el postre Rosa es clara en gritar al mundo Que la capitana de ese barco llamado matrimonio Siempre fue ella Sin duda, palabras que solo la pintan Como una mujer empoderada Como debe de ser Rosa Fuentes ha lanzado ese comunicado Se ha despedido de las redes sociales Por lo que vemos Y efectivamente está muy dolida Y no está dispuesta a aceptar Tremenda falta de respeto De lealtad hacia ella A sus hijos Porque ya no sé cómo llamarle Ella ha tenido las palabras indicadas Realmente 11 años Confiándole tu vida a una persona Compartiendo, haciendo familia Para que algo así suceda Realmente no tiene nombre No tiene nombre Y me gusta la rosa Que estamos viendo en este momento Obviamente fuerte Decidida Yo voy a decir una cosa Que en televisión no se puede decir Lo que yo pienso Pero lo voy a decir así Tontolín Al 10.000% Tontolín de más Y ella valiente además No, recontra valiente Para sacar a sus hijos adelante y todo Porque ella también Obviamente trabaja seguramente Además ella ha dicho Que la capitana de ese barco Ha sido ella Ella O sea lo dijo ya Así que Ay Dios mío En fin Vamos a ver entonces Cómo Cómo sigue esta historia Pero por lo pronto Rosa se ha despedido Y obviamente lo vamos a respetar Bien ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Algo más que tengas hoy en cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me dicen que tenemos un material? Exacto ¿Que tenemos material? Sí Pero Me dicen que tenemos un material De archivo De hace algunos años Cuando Paolo Hurtado Nos abrió las puertas de su casa Ya Cuando todo era felicidad Con Sin presagiar nada De que se iba a terminar de esta manera Claro obviamente ¿Quieres verlo? Vamos a compartirlo con ustedes El mejor momento de su éxito futbolístico Nuestro amigo de caballito Paolo Paolito Paolito Hurtado Acá estamos Por favor Que bacán esta vaina Que bonito Está bonito el detalle Pero este eres tú o no eres tú Quedaste conforme cuando te entregaron el cuadro Más o menos Hay que decirle que ser sincero O sea el cuadro está bonito El detalle es hermoso Pero este no es Paolo Este es más o menos Hay un ayudín Puedo llamar a Rosy ¿No? Rosy Rosy ¿Cómo estás? Rosy acaba de salir No te vayas Paolo No los quiero separar Oye pero una cosa ¿Tú ustedes pelean o no pelean? Sí Como toda pareja me refiero ¿No? O sea hay su discusión Pero no parece Porque si para Mira este es un angelito Tiene una cara de risueña Hay algo que me ha llamado la atención Acá de tu casa Que rico Mira él tiene por ejemplo Un bar allá De 20 metros cuadrados Pero esta es la exclusividad O sea cuando vienen los amigos Oye pero tú le Consumo está de adorno La verdad Está de adorno No se consuma Pura etiqueta Etiqueta azula Pero el que me llama la atención Miren este Puedes ponchar Dice Gracias Gracias por lograrlo Perú en Rusia 2018 7 Paolo Hurtado Este es de colección Claro No es un regalo Un regalo de colección Muy bonito Un lindo detalle Y bonito Por el detalle Por todo lo que tiene grabado Después de toda esta experiencia Cuéntanos ¿Qué te ha dejado el mundial? Ser parte de los 23 jugadores Que han ido al mundial Ha sido La experiencia quizás más bonita Que me ha pasado Al nivel futbolístico ¿Cuál es tu batería? Jotun Muy buen chico Yoshi Sí, sí, sí Espectacular A ver otro ¿Quién más de tu batería? Advincula Advincula Se ha ganado el cariño De la gente Por todo lo que ha hecho Otro que comparto Es también con André Que es mi compadre Es padrino de mi hijo Y siempre André Carrió Es de tu culpa Es padrino de Gabriel Es padrino de Gabriel Pero el hombre Bien fashionista El sábado no está muy arreglado El sábado ¿Cómo dice? Ya ven chicas Ahí lo está diciendo su amigo Su yunta Que no le sea el mal Para André Carrió Dijiste que el más carismático Era Advincula Pero ¿Quién es el más espeso? Corso, Corso Corso es espeso Pero si Corso cada vez que declara Dice yo soy el más tranquilo No, Corso Tiene sus cositas también Ah, espesón Sí, sí Espesón Saca de quiso a la gente Saca de quiso a la gente Corso Cámate tu cocacho Tranquilo Corso Con esa cara O sea, parece niño bueno Pero es recontra pícaro Es el más pícaro Mi hermano Y a ver ¿Quién es el más serio? Que cuando todo el mundo Yo creo que el mudo Pero si hay otro Tú me lo dices Bueno, a mí me dicen que soy serio Que soy renegón ¿Y André Carrió Con quién pelea Los de los fachosos? O sea, los que están con la moda Yo, pues Carloncho estuvo con él Hace cinco años Cuando todo era felicidad Vimos su hogar Vimos armonía con Rosa Increíble Lo que ha sucedido No hay palabras Es otro Y Carloncho dijo algo sin querer Dijo Acércate Que no se separen Dijo No, y dijo algo Angelito Ah, después le dijo el Angelito Así es Imagínense ¿Cómo le podemos llamar a lo que ha pasado? No, no, no No existe Es que queremos decir una palabra fuerte Y no se puede No, es que es muy doloroso Es muy doloroso Uno se pone en el lugar de Rosa Y dice ¿Qué es esto? Los niños No, no, no No, no